Muchas gracias, señor presidente. Y bienvenido tanto el señor consejero como el resto del equipo directivo que la acompaña en una jornada tan interesante, tan decisiva como es la comparecencia explicando la sección 11 de los presupuestos. Sinceramente, nos hemos situado en el contexto general de la región de Murcia, no tanto porque el señor consejero lo haya dicho en su comparecencia, sino por conocimiento y buceo del presupuesto general de la comunidad autónoma. Es verdad que con un límite de gasto no financiero de 3.933 millones, con un déficit permitido de 273 y un ajuste contable de 104, y habiéndose producido una disminución desde el año 2009 de 4.531 millones de euros a 3.592 y en los gastos de 5.108 a 3.959, es verdad que se hace muy difícil la confección de cualquier presupuesto. Pero también es verdad que usted ha tenido la oportunidad esta tarde de decir qué difícil lo tengo, qué difícil lo tiene el Gobierno de la región de Murcia para hacer un presupuesto satisfactorio. Qué difícil es gestionar en estos momentos. Evidentemente, a mí me corresponde decir lo que usted no ha dicho. Y esa autocrítica yo la hubiese valorado en esta intervención si realmente se hubiese producido. Yo en el subconsciente la doy por hecha y creo sinceramente que usted es consciente de que es muy difícil, de que es un problema y que es un problema acarreado con distintas, con causas en una misma dirección, bien sea por gestión de otros, pero también por la gestión continua de muchos años de un Gobierno en esta región que ha contribuido en mayor o menor medida, no es ese el debate, a tener hoy la situación que tenemos en esta región. Son años suficientes para saber qué territorio tenemos, qué población tenemos, qué pintamos dentro del producto interior del país, dónde vamos y a dónde queremos ir. Evidentemente, de eso alguna responsabilidad siempre tiene quien ha tenido la posibilidad de hacer las cosas con mayoría, con decisión en los últimos casi 18 años. Centrándonos en el presupuesto de la consejería, yo hace escasamente unos minutos le decía a los medios de comunicación que esta consejería probablemente tenga un presupuesto suficiente, suficiente para lo que ofrece. Un presupuesto que cubre todos los huecos de una plantilla de programas, de proyectos y de servicios que evidentemente vienen año tras año. Pero, sin embargo, es un presupuesto, entiendo en nombre de mi grupo, que siendo suficiente lo es para una consejería totalmente prescindible y lo digo sinceramente. En mi opinión y, por tanto, como opinión personal, podrá ser errónea, equivocada, discutible, pero estoy convencido que muchos ciudadanos de la región de Murcia consideran que hay un macroexceso de gasto público en cargos públicos innecesarios. Y, por tanto, no veo mal que esta consejería, donde probablemente el consejero no sea prescindible, se lo digo también, es decir, usted probablemente sea uno de los consejeros que gestionan, desde mi punto de vista, bien el presupuesto y la cosa pública, así como probablemente gran parte de su equipo directivo. Pero no quita que en el conjunto que es donde tenemos que ir haya que hacer distintos acoples, eliminaciones de lo que no sirva y mover funcionarios, empleados públicos y reagrupar servicios para que la calidad sea la misma y el gasto sea menor. Dicho esto, entrando en lo que son los servicios, es verdad que se escapa solamente la Dirección General de Medio Ambiente, que tiene un incremento del 18,40%, siendo la participación en el total de la consejería del 36,99. Es una dirección general importante que en estos presupuestos justifica, probablemente, o sea una de las razones que justifiquen una gestión interesante durante el año 2014. No el resto de los servicios. Tanto la Secretaría General con una disminución del 22,03, la Dirección General de Servicios con un menos 2,38, la Dirección General de Administración local con un menos 3,55, la Dirección General de Prevención de Violencia de Género de 5,21, la Dirección General de Comunicación menos 8,98 y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, también importante y también cumpliendo su cometido, pero, sin embargo, también rebaja un 2,47. Sumando estas dos últimas, un 35,47 más un 36 de participación en el conjunto es que tenemos ya el 71,46%, es decir, dos Direcciones Generales prácticamente tienen casi las tres cuartas partes de la participación completa en toda la Consejería de Presidencia, con una Dirección General, que es la de Seguridad Ciudadana y Emergencias y la Dirección General de Medio Ambiente, 71,46. Si vamos a las disminuciones de gastos, es cierto que si la línea general es reducir y disminuir para quitarnos el déficit público y para poder no generar más y dar un servicio, claro, hay que quitar, correcto, pero, ojo, hay que quitar y cuánto representa lo que no se puede quitar, es decir, cuánto representa el capítulo 1, gastos de personal en esta Consejería. Pues yo le puedo decir, igual que usted sabe, que hay servicios que el 90% del total de gasto público es gasto de personal. En otros servicios, el 85%, como pasa en la Dirección General de Administración Local. En otros, el 60%, como pasa en la Unión Europea. El 60% en la Dirección General de Comunicación o el 45% en la Secretaría General. En total, estamos hablando de una reducción, perdón, de un gasto muy importante en ese concepto de personal que, precisamente por ser no suprimible, justificaría mucho más la redistribución en el conjunto total de nuestra región y de nuestras consejerías, para reordenar probablemente los distintos servicios en esta que, como digo, puede ser prescindible. Me voy a referir, para dejarle tiempo suficiente al resto de mis compañeros, a dos direcciones generales que merecen una especial atención. La Dirección General de Administración Local, que tiene tres programas importantes, como son el 124A, Asesoramiento y Asistencia Técnica a Municipios, 444A, Plan de Cooperación Local y el 112F, Coordinación con la Asamblea Regional y Relaciones Institucionales, representan todas ellas un total de 1.612.000 euros, que se reparten. El primer programa, 1.407.000, el de asesoramiento y asistencia técnica. El segundo programa, 300…, perdón, 3.001 euros y el tercero, 201.713. El programa de…, el plan de cooperación local, solamente contempla, como usted bien ha dicho, 3.001 euros para la encuesta de infraestructuras. Si comparamos presupuestos como el de este año y el pasado con presupuestos de hace seis o siete años, podemos darnos cuenta que el plan de cooperación local, de la función que hacía, de la importancia que tenía la Dirección General de Administración Local, de la participación completísima que se hacía por parte de los ayuntamientos en el pastel de gasto público de la región de Murcia. Todo eso desaparece. Y eso es malo. Y eso es malo. Y no cuesta ningún trabajo reconocer que eso es muy malo para los ayuntamientos, aunque sea necesario. Yo no digo que haya otra manera, porque realmente es difícil hacer esa afirmación en tiempos como los que corren. Pero probablemente sí se podría hacer el esfuerzo de redistribuir el gasto de otra forma para que otras cosas más prescindibles se quiten, pero la ayuda en el plan de cooperación, plan de obras y servicios, caja de cooperación, fondo de cooperación, que todo esto se mantenga y se consolide. Porque no vale decir, como usted ha dicho, que…